La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, alcanzó según un nuevo recuento llevado a cabo hoy la cifra de delegados necesarios para ser confirmada como candidata del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre, en las que se enfrentará el republicano Donald Trump. Tras su victoria ayer en Puerto Rico sobre el senador Paul Berman, Bernie Sanders, y con los nuevos apoyos por parte de los superdelegados recabados en los últimos días, Clinton superó los 2.383 delegados necesarios. Ello significa que la también ex primera dama será, con toda probabilidad, elegida candidata en la convención que los demócratas celebrarán en julio en Filadelfia y que se enfrentará en las elecciones el candidato republicano Donald Trump. La exsecretaria de Estado se convertirá en la primera mujer con opciones de ser presidenta de Estados Unidos por parte de uno de los dos grandes partidos. La cadena NBC otorga a Clinton 2.384 delegados, entre los que se incluyen 1.812 delegados ganados en las urnas durante las primarias y 572 superdelegados que le apoyan al margen de lo votado por la ciudadanía. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.